Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rato no dejó Es fingida la salida porque así no se le escapa Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Chacha Dice que Santa pero es bien bandida, ella es tremenda asesina Me mata en la cama como un animal, ay, 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 ay Ella es piedra como pantera, me come rico la noche entera Esta chiquilla es una bandolera Y a mí me gusta, como ella me lo hace Oye Queen es una diosa Dado no me esfuerzo, bate Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rato no dejó Es fingida la salida porque así no se le escapa Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Después nos fuimos pa' la playa solo de luna de miel Yo tequila, mucho mujer, es el amor y la ambición Recorriendo conmigo, acá está su piel Y así se olvidó de todo el mundo y de él Tu bikini combina con el sol Apaga el cel pa' que no entre ni un call A las otras baby las tengo en heart Esta noche te arranco el baby girl Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rato no dejó Es fingida la salida porque así no se le escapa Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó Chacha donde está tu hermana, el Caimán se la llevó